Y ya entregué mi maleta, todo, desde el primer momento ya tuve suerte porque iba sobre cupo, porque antes de viajar me compré unas cositas, una, ¿cómo es que dices tú? Una chivas, una ropita de segunda mano más buena que dejó por ahí una amiga que se iba a ir a Estados Unidos, ¡ay, Pola, mira todo lo que tengo para vender! ¡Ay, mi amor! Bueno, ah, hago un paréntesis, hice una cosa que me dejó muy satisfecha estas vacaciones en Colombia, no compré nada que no fuera producto colombiano. ¡Qué bonito! Sí, me sentí muy bien. Yo hago eso siempre pero con los chinos. Yo siempre estoy en Hong Kong. Ana María Simón. Paula Arcila. ¿Usted por qué cree que seguimos juntas? ¿Usted por qué cree que no nos hemos separado? ¿Usted por qué cree que seguimos ya empezando aquí una tercera temporada? Porque no tenemos sexo. Es lo único que nos falta. Es verdad, pero bueno, esa es una de las razones. Nos iría mejor. Que no. Hombre, de vez en cuando. ¡Ay, Ana María! Se nos dañaría la amistad, Paula. No, no. Mira la otra. Tú lo que quieres es ver, Carlina. Cállate, ridícula. No, ¿ver? A ver, entonces, ¿cuál es la razón para ti de peso para que tú y yo una tercera temporada, luego de una pandemia, luego de un divorcio, luego de un fallecimiento mascotil, luego de... De una separación. De una separación. De una separación, exactamente, de una separación de productor, de tal, tanta cosa. ¿Cómo es que tú y yo nos mantenemos aquí intactas e impolutas? Porque nuestras vacaciones no las pasamos juntas. Es verdad. Es toda la razón. Ya. Esa es la respuesta, crío público. Además, entiendo que estadísticamente está comprobado que luego de las vacaciones, ¡pum!, se incrementan los divorcios, ¿no? Estadísticamente, sí, señora. Espera, voy a las pruebas y todo. Hombre, tanto como números... Es que tú sabes que está sobreestimado esto de estar siempre juntos. Claro. Es decir, las parejas están todo el tiempo amorochadas, es que funcionan. Hombre. No, necesariamente. Números. Bueno, ya te dije, no tanto como números, pero dice, las estadísticas no mienten, después de las vacaciones se disparan los divorcios. Estar con el otro 24 horas pasa factura. Esto lo escribe Frances Mirales en el País Semanal. Entonces, lo que él recomienda aquí, o ella, es que no sé si Frances es un hombre o una mujer, ahí me disculpa. Rebajar las expectativas, encontrar la vía del medio. Ajá. Eso por el medio. Saber cuándo y cómo debatir, practicar el humor ante los problemas cotidianos y no intentar hacerlo todos juntos. No, no. Yo creo que por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Y sí, amar es hacer reír al otro. Para mí es eso. Eso es, o sea, si a mí no me hacen reír, hermano, yo tengo una que hacer ahí. Y si yo no hago reír, ay, qué fastidio. Si no me hace reír, que el uno no me haga llorar. Por lo menos, ¿no? Pero sí, es verdad, Pau, tienes razón. Tú sabes que yo le tenía mucho prurito a las relaciones a distancia. A todo. Como le tenía prurito a los hijos. Y a hacer toples. A todo. Acepto a montarme en moto. Tanta cosa que uno le tenía así como. Bueno, bueno, ya. Y te das cuenta con el tiempo, cuando te toca, porque las relaciones a distancia te tocan o no te tocan. No, es que ahí voy a planificar, de ver quién está lejos. De ver quién está más lejos en Tinder. Voy a mirar en Tinder a ver cuántas millas me distancian de esa persona. Pero sí tiene su encanto, Vale. Claro que tiene su encanto porque primero no pasas 24 horas con él. Y luego está como esa emoción del volver a verse y ajá y qué plan hacemos y dónde nos encontramos. No aquí, no en esta otra ciudad y tal. Entonces, sí, 25 horas al día, vida mía, 8 días a la semana, si te da la gana, como que no camina. No. Ahora, tú estás hablando de relaciones a distancia porque tienes una, pero hablemos de las relaciones convencionales donde la gente sí vive 24 horas bajo el mismo techo. Porque creo que es como la mayoría de gente, es como la regla. Bueno, y cuando llega la regla sí que, mejor dicho. Y cuando se va, no me hables de eso que eso lo tengo para otro episodio de la vida. Es que no me quiere dejar, tenemos una relación tóxica, va, vuelve, aparece cuando le da la gana. En esos días estaba yo, ya dije, ¿se fue esta señora? No, no, ahí apareció otra vez. No, apareció. Ay, la propia. Cuando se rasca te llaman por teléfono. Sí, sí, me manda mensaje a las 3 de la mañana, la cabrona. Voy para allá. Y aparece. Entonces, que no es sano y sin embargo, ah, lo hablamos antes de irnos. Yo no me acuerdo que hemos hablado, Paula. Sí, sí, yo sí me acuerdo. Mira, hemos hablado aquí en la radio, en Zapianta, no sé dónde. Yo sí me acuerdo aquí que dijimos que hay gente que ve como algo malo que una pareja no esté junta todo el tiempo o que se tome vacaciones por separado o que uno de los dos, una de las dos se vaya con amigos, con amigas. Y fulanita, y usted, no pasan las vacaciones juntos, pero están bien. Eso es muy raro, lo hablamos aquí. Pero ojo, que pueden pasar una parte de las vacaciones, sobre todo si viven en España, que las vacaciones duran seis meses. Madre mía. Estoy Arrrrrrrrrrrrta. Qué bien pronuncian la R para tener a parar. Para tener brackets. ¿Ya estás lista, mamá? Ya casi, mi amor. ¿Cómo se le enderezó de rápido si me diste anoche? Párica, se te enderezaron muy rápido. Todo lo mío se endereza rapidito, mami. A mí los problemas se me arreglan así porque yo me pongo pilas a arreglar mis problemas. Llevaste a terapia tus dientes. Ahí está con subterapeuta gestal. Es más, yo no voy a volver más donde mi psicóloga, voy a volver donde el odontólogo. ¿Dónde el cáncer en Durán? Mira, pero ya, en serio, no te queda nada. No, sí, es que la gente responde. Es que me puse brackets. Me puse, me hice ortodoncia. Ortodoncia infantil. Tengo que hablar de eso más adelante también. Tengo todo apuntadito. Ya, 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 me encanta que tengas todo anotado. Las personas responsables, no, no, esto es una cosa. Y además aquí prenden la calefacción cuando hay frío, pero cuando hay calor no prenden el aire acondicionado. Hay aire acondicionado. Cuando yo llegué me estaba congelando. Lo dudo, ah, por eso. Mira a Micaela con suéter, o sea, aquí está todo el mundo. Es que esta gente es muy rara con la que yo hago vida. Mira el público presente, todos aquí con suéter. Muertos del frío, Dios mío. Muchachos, una bulla para que vean que aquí hay público. Gracias por venir. Es que le lo salgo con los puestos, déjala. Bueno, entonces, mejor para poder hablar de lo que tengo que hablar. Esta es una persona muy responsable, Ana María Simón, la persona que me está haciendo mi trabajo de ortodoncia. Siempre mi odontóloga, no va a ser responsable. No sé, pero la gente no lo sabe. Entonces, cuando fui a verla, le dije, doctora, esto está listo. Hashtag, esto está listo. Esto está listo, mami. Y me dijo, no, 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 no. No, 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 mete el freno de mano a la vaina, no apure la mula, porque claro, esto está listo ahora. Pero si yo te quito ya los brackets en un mes, van a estar otra vez en recreo esos manes. Y no, esto hay que dejarlo esperar un ratito. ¿Cuánto rato más? No, son dos meses. Ah, no, chica, ya está listo. Son tres meses en general, en total, en general. Por lo general, son tres años. A mí me ha tocado tres meses. No, Samate, fue increíble, increíble. Te felicito. Te tengo unos dientes chévere, Ana María. Estás en red y mami. Me encanta. Así que comenzamos esta tercera temporada. Todo esto para decir que empezamos una tercera temporada. Y que, bueno, el veranito nos ha pegado a algunos más duros que a otros. ¿Quieres hablar al respecto? Sí, sí quiero. Por favor. Sí, sí, yo que me la llevo bastante bien con el calor, que lo sabes, que para mí, yo soy del Caribe, igual que tú, pero tú eres más de abrigos y pieles y tal. Tú viví en Miami 21 años con aire acondicionado, Ana María. Por eso. Por favor, ten en cuenta eso. Lo tomo en cuenta cada vez que hablo de esto. Gracias. Este verano fue un ápulo. Ah. He de reconocerlo. Eso no me lo habías dicho, Ana María. Viste que nos pasamos juntas todas las vacaciones. Eso no lo sabía. Fue muy fuerte este verano. Porque además era un verano, como tu regla, inconstante. Es decir, no es que tuvimos un verano caluroso, así, fa, 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 que de principio a fin fue lo mismo, sino que iba, venía, a veces refrescado, a veces salí. Yo salí un par de días con la chaqueta de jean. Venía más que iba, jue madre. Venía más que iba, es cierto. Pero los días que se iba y venía el fresquito, era un fresquito yo, era un fresquito de, ay, ¿qué me pongo? Es que yo no estaba aquí. No estabas aquí. Tú te fuiste a Valencia buscando guayaba, ¿no? Yo me fui a Medellín tres semanas. Y te fue increíble. Y me fue increíble, con una temperatura que todo el mundo en Medellín decía, ay, qué calor tan horrible. 23 grados. Cuando llegué, 26, 27. Bueno, pero ajá, no te dejé terminar. No, 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 yo terminé. ¿Ah, sí? Sí, yo estaba tan rápido. Yo soy así. Así me decía. Era un quick. Bueno, y por otro lado, tenemos que decir que estamos muy felices de tener a nuestra querida Carlina Fernández de vuelta. ¡Viva! Vamos a darle un aplauso a la vida, a ella, a ese río. Salud. A Carlina. Gracias a ese río, de verdad. Mira, contextualicemos. Carlina Fernández, nuestra productora, que se la lleve el río. Literal. Se la llevó el río. Estaba paseando por acá en un río cercano a Madrid y literalmente se la llevó el río, costilla fracturada, pelvis, hueso salido, fracturas en la cara, pero eso la llevó a escribir una crónica bella. Les dejamos aquí abajo el link directo de la crónica para que sepan qué fue lo que Como ella es la que hace todo esto en YouTube, pues ella va a poner su propio link. Sí, Carlina, de ti depende que la gente lea tu crónica, que es maravillosa. Es maravillosa, porque estás ahí con ella en el río y yo, ella me dijo, no, nos dijo en el grupo, no, tuvo un accidente, y nosotros, oye, tuviste un accidente, qué vaina, no, estaba, papá, ya, estuve pendiente de ella, pero no nos contó que había pasado. Teníamos detalles, exacto. Cuando escribe la crónica y nos enteramos que le había pasado, o sea, ¡forrible! Ahí nos enteramos lo que le había pasado. ¡Forrible lo que le pasó! Y está aquí, está viva. Está con ella. Viva, viva. Estoy viva. Sigue siguiendo a Gracie, sigue siguiendo. Claro, por siempre. Sí, sigue emocionada y con ganas de que nosotras practiquemos sexo, o sea, ya, la misma Carlina es decir, el golpecito, sí, sí, sí. Sí, volvió, volvió. Y el golpe no le arregló nada, o sea, siguió lo mismo. Entonces, yo me fui huyendo del calor a, bueno, no me fui huyendo del calor a Medellín, mi familia era mi familia, pensé mucho en tía Ana María. Y bueno, y ya que estaban ellos allá, los saludé. Ya que estamos, ya que estamos, ¿qué? Eso está en español, ¿no? Sí, sí, sí. Ya que estamos. A mí el que más me gusta de los españoles es, a que sí. A que sí. Me quedó bien el pelo, ¿verdad? A que sí, a que sí. Ese pelo está divino. Ay, gracias. No debería ni tocártelo. No, yo no lo he tocado, creo. No, no te lo has tocado. Revisaré el video ahora. No te lo has tocado casi nada. No, prometo que no, porque cuando. No, exacto, no te lo has tocado. Es que está húmedo todavía. Está precioso. Y cuando está húmedo todavía, si lo toco, se pone rebelde. No, no, está bello, bello. Gracias, mami, tú también te aprendí a hacer las ondas, ¿no? Aprendí a hacerme las ondas en Medellín con mi sobrina Juanita, que tiene 16 años, y logró lo que no ha logrado ningún peluquero, ninguna peluquera. Lo logró ella. Y tú que me ayudaste también, con mucho cariño intentaste, pero es que está peladita, estas peletas saben todo. Entonces, llego a Medellín y la temperatura, no, que cállese, que cuando ya empiezan a ver las noticias de acá, ya ellos eran los que me contaban, por la vista, que la temperatura, sí, sí, de allá vengo, 40, 42, 43 grados. Ay, mira, qué pila, sí. Ay, qué bien. No, pero Carlina lo tiene allá. ¿Cuánto llevamos? 10 y 17. Ah, 10. Bueno, eso súmale. Pues dale de nuevo, mami. Yo no veo. Tan linda. No te preocupes que te tengo noticias. ¿Qué? Ya pero en la previsión. Las baterías creo que están fallando aquí. Ay, qué lindo. Bueno, ¿cómo? Ajá. Perdona, que ya tampoco veo de cerca. Ni de lejos, ni de cerca. Esa era la noticia que te traía, mami, que... Ya, mami, ya está aquí. Ah, bueno, mi amor, que yo que soy miope, pues ahora me fregué porque de cerca tampoco veo nada, ya está bueno. Ah, bueno, entonces eso, la temperatura. Llego a España y me voy a Valencia cuando encuentro este horno tan horrible en Madrid. Y justo la semana que me fui a Valencia, bajó la temperatura en Madrid. Llego a Madrid y bajo la temperatura en Valencia. Dime, dime, dime. Es una señal. ¿Quién tiene el problema? Eso, tú. Ay, es que me persiguen. No, no te persiguen, mami, es que tú los atraes. Alguien puso un comentario muy bonito, una gran amiga, pues por eso fue el comentario bonito, porque es una amiga. Me dice, es que tú llevas tu calor latino en el cuerpo. Viste, tú lo llevas puesta. Ay, mami, gracias. No, pero es que yo te digo algo, es que de verdad este año fue muy particular. Yo me fui a Lisboa y a ver que Micaela se fue con su papá a Estados Unidos. Y a ver, yo nunca hice campamento. A mí los campamentos no. Para gente rica, claro. Sí, para gente rica. Pero bueno, ahora que uno es rico, ahora que uno es rico, uno le da los campamentos a sus hijos. Rico en Instagram, quiero decir. Y Micaela se va y claro, yo no soy muy de campamento, tú lo sabes, a mí es el monte, la culebra, el bachaco, la cosa, tal, y me le fui huyendo a la cosa. Y bueno, también que uno, el disclaimer que hacemos todas las madres cuando vamos a decir que fuimos felices sin nuestros hijos de, yo quiero mucho a Micaela, pero estuve tan feliz cuando estuvo en Miami. Ese disclaimer deberíamos quitarnos, lo verdad Micaela, Micaela está aquí. Porque tienes que, pasa que tiene audífonos puestos y yo llego a lo que le conviene. De repente levanta la mirada. O sea, ¿por qué hay que hacer el disclaimer de yo la quiero mucho, pero no? Ya está, o sea, sí. Para que vean que está aquí, ven acá, ven acá, rápido, rápidamente. Ella está, ella sí se quedó en Siberia. Ya está. ¿Por qué tienes tanta cosa puesta? Bueno, porque es igual a la madre. Hija, ¿a ti te parece mal que yo diga? Agáchate que no te va a dar. ¿A ti te parece mal que yo diga que yo fui feliz cuando estuviste en Miami? No sé, ¿cómo lo quieras? No, digo, porque tú fuiste feliz cuando estuviste en Miami. A ti te parece mal que yo lo diga, hija, ¿verdad que no? Adiós. Cuando tú seas madre lo entenderás. Uy, esa frase. Sí, esa frase es muy fuerte. Pero sí es verdad, yo fui muy feliz con Mica en Miami y Mica fue muy feliz con ella en Miami también. Claro, es que, a ver, a los hijos ¿por qué no los tienen que juzgar? Porque digan, Mica, yo le dije ahorita, estábamos teniendo una conversación muy madura, como dos personas, una de 47 con una de 11 y de 10. Mica, ¿cómo te fue en tus vacaciones? Fue delicioso. ¿Y qué fue lo que más te gustó? Ah, me gustó mucho que en Nueva York tal cosa. Y ella nos dijo, yo quiero mucho a mi mamá, pero no, 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 es en serio. Los niños, o sea, los niños, los hijos en general no tenemos que hacer ese disclaimer. Aunque ya cuando estamos más grandecitos uno sí dice, yo a mi mamá la quiero mucho. ¡Eh, pero mi mamá! Pero bueno, ya eso es otro cinco pesos. Pero bueno, que me fui huyendo un poco de la actividad infantil, es lo que quiero decir. O sea, me fui huyendo, lamentablemente el hotel donde llegué no es kids free. Ah, ¿no? Es kids friendly, igual que pet friendly. Sí, creo que vas a tener que empezar a cambiar de hotel a partir del próximo verano. O que el hotel cambie de opinión también puede ser. Ah, eso sería, claro, eso es mucho más fácil. Eso es más fácil. Entonces, bueno, había niños, había tal, pero, Marica, ¿qué movida hay en Lisboa de campamentos infantiles de surfistas? ¡Ah! Los surfistas del futuro están todos en Portugal. Es una cosa impresionante. Entonces, claro, te ibas a una playa y al lado... Ah, están libres. Claro, porque son campamentos en la playa de olas y tal, y todos con su tabla. Todo es muy lindo, todo es muy lindo. Pero a ver que si quieren huir de la movida infantil, Lisboa no es el lugar. Pero habrá playas y playas. No, claro que hay, claro que hay. No, es que en Lisboa todas las playas estén llenas de gente haciendo surf. No, porque no todas tienen tanta olas. Surf, surf, surf. Bueno, y será por la temporada también, ¿no? Sí, sí. Hay temporada en que hay más... No, y que hay más olas. Olas, sí, me imagino. Sí, yo de eso, mira. No, yo de eso tampoco entiendo nada. Yo también sé que me pasan por el frente así, increíble, espectacular, bello, precioso. Ajá. Bueno, recuerdo que en este mismo programa, que se llama Permitido Equivocarse, gracias a todos los seguidores... Ay, Ana María, ¿cómo te fue con YouTube? ¿Con YouTube? Con YouTube, ¿cómo te fue? Revisa. Ahí me fue muy bien con Spotify. Ajá, ¿cómo te fue con Spotify? Muy bien, mami. Let me check. Les queremos contar, para ponerlos en contexto, que antes de irnos, Ana María, que es Team YouTube, yo soy Team Spotify, los invitamos a que fueran ni siquiera... Ay, ¿por qué me aparece este personaje aquí lo primero? Permitido equivocar. No, no, es que me persigue, te lo juro por Dios que me persigue. No leo, porque no tengo lentes. ¿Qué dice aquí? Eh, no, mami, 10.980. Ya hemos dicho que para llegar a 15.000. Ajá, ¿y tú? Eh, let me tell you something. Ay, me propuse, 1.500. ¿Y cuánto, cuál era tu meta? No, no, no. Creo que dijiste 10.000. Ay, qué cabrona es. ¿Ah? ¿Ah? Creo que dijiste 10.000. No, qué va a decir yo, 10.000. Entonces, yo no sé. Mira el rating que tenemos, mi amor. A ver. Esto es de las dos. No, échase. Vamos a la bobada ya que ya llegamos de las vacaciones. 4.9 tenemos de puntuación, eso está muy bien. Hemos llegado a 5 y luego 4.9. Es decir, esto es el rating que nos da la gente que nos escucha. Lindo es todo, cositas lindas. Y tenemos 1.500 likes. ¿Qué? Está bien, no es una locura, pues, para el montón de gente que tenemos, no es una locura. Pero me di cuenta, porque yo también le doy like a otros podcasts que me gustan, que si tú no escuchas el podcast, no puedes dar like. ¿Deslikeas? No, 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 no te deja. O sea, Spotify no te deja darle like. Ay, voy a ayudarle a una amiga que me cae muy bien, le voy a dar like. Que tiene que escuchar el episodio completo. Ah, marica, pues, bueno, no sé si completo, pero lo tienes que escuchar, porque si no, eso es trampa. Eso es como, sí, 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 eso es como un cliente verificado, por ejemplo. No, pero si Ellen DeGeneres tiene su buena vaina, y yo no he escuchado a ninguno, yo sé que me va a gustar, yo le doy like. Intenta. No, 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 digo que no es justo que sea así. Es que la vida no es justa. Es verdad, eso me lo dijo a mí. ¿Tú crees que hay justicia en esta? No. Eso me lo dijo a mí el jefe de guías del Ateneo de Caracas, cuando yo era guía del Ateneo de Caracas, cuando me votó. Ajá. Me votó y me dijo, te voto porque tú eres muy rebelde, y yo le mandé una carta al presidente del Ateneo. No, entonces me dijo, yo le digo, esta vaina que estás haciendo no me parece justa, la vida no es justa. ¿Qué es ahora él? Chavista. Ah, ¿porque la vida no es justa? La vida no es justa, querido. Ah, no le digo. Darwin, creo que se llamaba. Uy, es que uno con ese nombre ya. Con ese nombre ya. Pero con ese nombre, ¿qué más le puede pasar a uno en la vida? Ya no le había pasado todo, y además de eso se vuelve chavista. Bueno, no se volvió, eso es una decisión. Sí, no es como que, ay, se volvió gay. No, se volvió, ay, si se despertó esta mañana, sí. Si hay cuidadito, se volvió gay. Cuidado con la ministra de Igualdad de España, que es que con todo lo que dice, es que va a convertir gays a los niños. Gays, gays. Gays, gays. Ajá. Mira, no, pero espera que estamos terminando la idea y no la tenemos. Ah, entonces lo de Spotify y lo de YouTube. Vayan al canal de YouTube, si es que nos están escuchando por Spotify, y le dan like al canal de YouTube de Ana María. No, mentira, te permitió equivocarse. Y si está por Spotify también, bueno, por ahí derecho, denle un likecito ahí, hombre, que eso no les cuesta nada. Y nos hacen un favor muy chévere. Además, porque nos estamos preparando para... La gira de Permitido Equivocarse 2022-2023. Arrancamos el 21 de octubre. Octubre, en Mallorca, y de ahí para adelante, luego nos vamos un mes a Estados Unidos, luego regresamos, seguimos por España, vamos a Portugal, vamos a... Rápidamente, Mallorca, 21 de octubre, FES, jajá. Miami, ah, no, es que esto, claro, es que esto es en orden cronológico. Está bien. Miami, 3 de noviembre, 4 de noviembre, Orlando, Houston, 5 de noviembre, 13 de noviembre, Nueva York, 2 de diciembre, Bilbao, 16 de diciembre, Alicante, 17, Valencia, y ya lo del próximo año lo dejamos ahí. Pero búsquenlo, PermitidoEquivocarse.com, ahí está todo. Y no solamente están las fechas de nuestra gira, sino que también están los productos sensual. Estaba escuchando hoy un programa de radio que escucho todos los días, que me gusta mucho. Y tienen un segmento nuevo, no, de hecho es un programa que tienen nuevo, pero lo promueven ahí, hacen un pequeño segmento para promover el programa acerca de la salud sexual de los hombres. Entonces, le dan mucha bola, mucha importancia pues al tema y se ríen y bueno, manejan el doble sentido que siempre está bien, eso es muy divertido. Pero me quedé pensando dos cosas, la primera, qué pecaíto los hombres, marica. Que no tienen juguetico. No, qué pecaíto los hombres que dependan tanto de su órgano sexual, o sea, que es una cosa como que si no tienes una erección, si no se levanta, decía la especialista que si el hombre, tiene los audífonos, que si el hombre no se levanta todos los días o no se despierta todos los días con una erección, ahí puede haber un problema de disfunción eréctil, se llama así. Y entonces eso dejó preocupado a toda la gente de la mesa. Ah, entonces tiene que haber carpa todos los días, decía, tiene que haber carpa, pero es un síntoma. Pero además, el chalequeo, el burlarse de eso, eso es complicado. O sea, yo creo que las mujeres también tenemos que tener cuidado cómo gestionar eso, porque... ¿Y tú crees que las mujeres nos burlamos más de eso que entre ellos mismos? Ay, yo no sé, porque yo no sé si ellos se burlan, bueno, si ellos se burlan entre ellos... Hombre, ¿sabes? ¿Tú no tienes amigos? No, ni tengo cosas. ¿Pero tú no tienes amigos? Tengo, pero es que, ojo, lo que te quiero decir es que a la hora de estar íntimamente con un hombre, que le ocurra eso, también queda de nosotras ser empáticas. Pero Ana María, claro, a mí nunca se me ocurriría... Bueno, a mí sí se me ocurriría. No, a mí no, en la vida. Mira, tú sabes que yo tuve un novio que tenía disfunción eréctil, y bueno, la cosa no caminó, porque es que era grave. Eso no camina. ¿Qué es hoy en día él? ¿Qué? Urólogo. Ah, mira tú. ¿Y se curó? Sí, increíble, súper chévere, de verdad, súper bien. Saludos, tú sabes quién eres. Pero yo sí me atrevería a decir... Si ellos no saben, tú sí sabes. Yo me atrevería a decir que entre los hombres se burlan más, se hacen más bullying entre ellos. Puede ser. Puede ser, pero bueno, el punto es que... Yo quiero hablar de vacaciones, yo no quiero hablar de disfunción eréctil. Espérate un momentico, que estoy hablando de eso, porque estoy hablando de los productos sensuales. Entonces veo que se le presta mucha atención al tema y está muy bien, pero que también me da mucha pena con los hombres que estén tan expuestos a que valen por un... Por eso, por una erección. Y lo otro es que no existe un programa de esos, pero para la mujer. Es verdad, cierto. Pues ya está bien que haya terminado de día, ya puedes hablar de tus vacaciones, porque es que tenemos unos productos aquí que son fabulosos precisamente para eso. Y como yo estoy entrando ya en mi menopausia, que se va y viene, que ya anuncié que lo voy a hablar en otro momento, porque quiero saber exactamente lo que... Lo que me pasa. O sea, porque estoy harta de muchas cosas, que también lo hablaré en otro episodio, y una de esas arteras, arterias, hartancias, es que todo el mundo opina, Ana María. Pero como de todo, Paula... Ay, cuidadito, porque mira que a mí, a ti, esa es tu menopausia, mamita, pero eso pasa cuando sales embarazada, eso pasa cuando te vas a casar, eso pasa cuando te da COVID, eso pasa cuando te da gripe, todo. Cuando te pones el aparato, cuando te vas a ligar las trompas. Todo, todo, siempre van a opinar, entonces ya... Pues vea. Me extraña que te artes de eso. No, no, pues cómo, te va a extrañar que me artes, estoy harta, pero a mí se me pasa la arteria rápida. Por eso ya, ahí pasa. Permitido equivocarse.com, ahí están todos los productos sensuales para disfrute. Y están nuestras camisetas, están nuestros mocks, están nuestros, que ya los nuestros van a llegar. Para disfrute también. Para el disfrute de vosotros. Ya tengo tu camiseta a propósito, es que no nos hemos visto, como te fuiste por ahí a montar en río. Por el río. Te fuiste a montar en río. Ajá, Ana María, entonces vacaciones. Mira, vacaciones, hay siempre una posibilidad de que un viaje planificado con mucha antelación, con mucho cuidado, con una lupa. Con ilusión. Con ilusión, por supuesto, que viaje no se planifica con ilusión. Siempre existe la posibilidad, como en la vida misma, de que por una cosita. Sí. Pequeñita. Ah, mira, a propósito de la disfunción. Se echa a perder. Sí. Pequeñita. Una tontería, un detallito. Una cédula. ¿Pasaporte COVID? Ese tipo de cosas. ¿Tuviste alguna experiencia así en este verano? Estuve a punto. A ver. Estuve a esto. Ajá. A un pelo. Ah, que en este programa era lo que iba a hablar ahorita. La semana pasada. La semana pasada. En el episodio anterior. En junio. Te conté, les conté que me iba a Cartagena con la familia. Y recuerdo que tú dijiste, se van toda la familia para Cartagena. Pero no te da miedo que pronto haya algún tipo de problema, de roce. Porque es que son muchos. Y te dije. Y luego me arrepentí. Yo dije, no, mi familia es chéverísima. Me acuerdo. El novio, el marido de mi hermana es divino. Nos llevamos súper bien. Y cuando iba en el avión, lo pensé. Y yo dije, ay, Dios mío, bendito, yo por estar hablando tanta pepla, ahora que nos metemos en un problema tremendo. ¿Y qué pasó? No, no, no pasó, no pasó, no, no, no. Yo te digo. Mira, las cosas, las cosas pueden cambiar. Obviamente, estamos sujetas a muchas cosas. A que una persona se levante con un día con sus ganas. O bueno, o derecho. Si es surdo. Pero, Ana María, hay gente que es chévere y es chévere, punto. Es verdad, como una. Como una. Sí. No, no, lo digo por mí. Lo digo por mi hermana. Lo digo por su esposo. Lo digo por mi hermano. O sea, que no pasó nada. Lo digo por mi mamá, lo digo por el marido de mi mamá, lo digo por Juanita. ¿Tu papá? Se merecen todo. Mi papá me murió. Se murió. Ah, y ahora les voy a contar eso, hijo de madre. No, Ana María, es que apúntamelo ahí. Ay, Ana María Simones. ¿Qué te apunto? Ana María Simones es... A mí me dirían, yo siempre he dicho eso, a mí me tienen que pagar más plata en este podcast, porque yo soy yo y la memoria de Ana María. Apúntame ahí, el papá de Pablo, por favor. Pero en mi Google Calendar. Y entonces me fui en el avión pensando y dije, ahora verá, que yo por estar ahí chicaneando, diciéndole a Ana María, no, mi familia es muy chicane. Pero hubo problemas. Y nos pasamos, cero, pollito rayado. Entonces, ¿qué cuento es este? Pero voy para allá. ¿Hemos gastado cinco minutos del podcast en decir que todo está bien? De la convivencia, estoy hablando de la convivencia. Ah, ok. Llegamos a Cartagena, al aeropuerto, José María Córdoba, de Río Negro, que sirve a la ciudad de Medellín. Y resulta que al marido de mi mamá, hace mucho tiempo se le perdió la cédula. Vale. Y no sé si esto pasa en Venezuela o pasaba. Hablemos de la Venezuela cuando estábamos todos bien y contentos, ¿cierto? Normalmente a uno se le perdía el documento de identidad, ponía una denuncia en la policía y con esa denuncia tú andabas por la vida y si alguna cosa pasaba, tú tenías tu denuncia de que se te había perdido la cédula. Hasta que te daba tu cédula de nuevo. Sí, bueno, sí, hasta ahí todos claros con eso. Sí, yo no me acuerdo, yo no me acuerdo. ¿A ti nunca se te perdió la cédula? No. Qué belleza. Bueno. Creo que no. Pues este señor andaba con su vaina para todas partes y todo el mundo. Angélica, que Angélica es la que organiza siempre los viajes de mi hermana. Pilas que a su papá no la van a dejar subir al avión porque no tiene cédula. No, ya yo averigüé con que tenga la denuncia, con eso está bien. No sé qué, hay todos pendientes de Nicolás que llevará su denuncia y él con su denuncia en el celular. Muy, muy chévere. Llegamos allí y ¿quién no tenía su tarjeta de identidad? Juanita. La chiquita. La chiquita de 16 años. Ya nos estábamos yendo a la fila para... ¿Y la madre de Juanita qué? No, Juanita, es que la madre de Juanita no viajaba con nosotros. Acuérdate que Juanita es hija de mi hermano. ¿Y el padre de Juanita qué? Gracias. Eso pregunté yo y yo le dije, Juanita, ¿y tu tarjeta de identidad? La tiene mi mamá. Vale. Y no me la entrega porque dice que la pierdo. Yo le decía, Juanita, tienes 16 años. No, y no solo eso, vas a viajar. No, claro, y no solamente eso. Entonces no podemos andar con nada en la vida porque se nos pierde. Entonces le dije, mi amor, entonces entrégueme el teléfono. Ah, porque se le pierde. No, este no se me pierde porque lo tengo adherido a la mano. Marica, y con esas uñas postizas que le llegan hasta aquí. ¿Cómo escriben? Bueno, entonces... Among other things. No, ahorita te cuento eso, me mando un video. Entonces, mírenme, yo no sé si es que no tiene lógica esto, la que no tiene lógica soy yo. La persona que tenía que recibir los documentos junto con el pasabordo nos dice, no, es que la niña necesita su tarjeta de identidad. Entonces Juanita le dice, sí, tengo la foto. No, la foto no me sirve. Claro. Espérate. Ah, la foto no me sirve. Tiene que ser el documento o una denuncia de que se le perdió el documento. Me quedé sorprendida gratamente porque inmediatamente llega mi hermana, que es la redura, mi hermana porque el papá de la niña, gracias, es el fresco. Él preguntaba, Juanita, ¿y usted por qué no tiene? Y me broma, ¿usted por qué no tiene la tarjeta de identidad? Entonces llega mi hermana, saca la denuncia por la página de la policía. Hombre, pero qué modernidad. Ana María Simón, Carlina Fernández, niña que tiene los eeuu, unos puestos, querido público, en un, en 30 segundos. Le mandé, pérdete a aquel lado. También, en 30 segundos estaba la denuncia ya en un correo electrónico que uno tiene que poner. Qué belleza, qué modernidad, eso me da. ¿Verdad que sí? Como un morbo. Como una nostalgia, además. Sí, vale, qué maravilla. Bueno, pero ya volveremos a... Y lo resolvieron. Y lo resolvimos y la niña pasó y fuimos a Cartagena. Entonces pregunto yo, pregunto, pregunto, ¿cuál es la diferencia entre una foto de la tarjeta de identidad de la muchachita? Y un mail. Gracias. Gracias. No más preguntas, señoría. Mira, estos eventos que eventualmente, gracias, eventos que eventualmente, yo estoy hablando en Bello, estas situaciones que eventualmente pueden ocurrir previas a un viaje nos pasan a todos. Micaela, como algunos sabrán, vive con su madre, le hace yo. Vive también su cuidadora, su nanny, Nunu, que es una señora de 30 y pico de años. Grande, grande, grande. Silenciosa también, pero sobre todo grande. Muy silenciosa. Grande. Y en agosto, en vacaciones de verano, solemos hacer lo que hacemos Paula y yo para sobrevivir durante el resto del año. Nos separamos. Nos dispersamos. Usted vaya para allá, usted vaya para allá, usted vaya para allá, se queda tal. Antes hasta Simona iba para allá, pero eso es otro tema de otro día. Pero en todo caso, nos dispersamos. La casa queda vacía, a lo mejor se queda Nunu un año, otro año se queda tal. Nunca se ha quedado Mica sola. Este año me tocaba a mí quedarme sola. Ya, le falta un poquito. Y claro, conforme se empieza a despoblar la casa, uno siente como un alivito, una cosa. La primera que se iba este año era Nunu. Y te repito, 30 y pico de años, no es Juanita. No tiene 16 y las uñas largas. No, no, no. No dice, ah, es que las uñas largas no le permitieron agarrar la tarjeta de identidad. Oye, recoger monedas con uñas largas. Hombre, bueno, no, debe ser más fácil. Se te dañan las uñas, pero recoges la moneda. Ella el día, ella viajaba un domingo. El día sábado me dice, Ana, tú tienes mi pasaporte COVID. ¿Ah? ¿Ah? Tú tienes mi pasaporte COVID, porque es que estoy viendo aquí los recaudos. No tengo tu pasaporte COVID, no, no. Sí lo tienes, porque cuando fuimos a Londres, cuando fuimos a Londres. Que no fue. Que no llegaste a ir, porque no teníamos la visa, otro rollo, que eso también nos echó perder el viaje. Yo nunca tuve tu pasaporte COVID. Total que no pudimos sacar el pasaporte COVID online por alguna traba que hubo a nivel online. Y como Dios existe, pues la agencia de viajes con la que estaba trabajando en ese momento hizo el cambio para el sábado siguiente. Pero es que los recaudos no se revisan un día antes del viaje. Gracias. Eso es una cosita que queremos comentar. No, no, no. Ni pasando ya para entregar el pasabordo. Exacto. Ni contando con que otro lo tiene. No, eso seguro lo tiene Paula. No. Se le pregunta a Paula, se ve, se verifica, se tata. Y con todo y eso, puedes equivocarte. Y tuvo la suerte que viajó a los tres días, ¿no? No solo viajó a los tres días, tuvo la suerte que me llamó la agencia preocupadísima y me dijo, Ana, lamentablemente creo que le vamos a tener que hacer el upgrade a primera, porque es lo único que pasa. Es que tiene una suerte. El año pasado le pasó algo parecido. ¿Tú sabes? Pasado pasó parecido. Sí, no importa, está bien dicho, no importa. Si está mal dicho es permitir equivocarse. Ana María, ¿vos sabes que me vine en business también? Ay, qué rico. Pero no por ningún error. ¿Por qué? Porque lo pagaste, porque tengo mucho dinero. No, 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 porque esto le pasó a uno así, yo está a la hora en que no sé. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Te cuento ya? Sí, por favor. ¿Qué tiempo tenemos? No, todavía tenemos. ¿Cuánto? 31, 40. Ay, qué cuanta bella, oíste tan rico trabajar sin afanes, ¿cierto? Usted está paisa hoy, mamacita. Sí. Está más paisa que nunca. No, pero eso es por el aparato, es por el aparato. No, no, eso es por las vacaciones. Vale. ¿Cómo te parece, querida? Que ya terminamos esto, ¿verdad? No queda esto. Ah, bueno, pero eso es una tontera y no sé si te pasó con Nunu también en la casa. Que cuando pasan o suceden estas cosas de tensión. Sí, sí, sí. Una, que tú y yo somos muy parecidas también en eso, como que intenta crear un ambiente de tensión. Sí, sí, sí. Porque uno ve que todo el mundo está documento de identidad, la otra, que no me puedo ir para Venezuela porque nadie sabe quién tenía mi pasaporte. Entonces, una, que es como recreacionista, porque uno tiene alma de payasita. Sí, sí, sí. Yo fui payasita de la Rosales. Ah, yo fuiste payasita, es verdad. Una intenta como poner la nota chévere para que la gente se relaje, marica, porque si estamos todos ahí. Claro, el problema es cuando la que no se relaja y no se distiende es una. ¿Quién lo distiende a una? Marica, yo empecé a reventar la casa. O sea, era una vaina que yo bajé toda la casa, la biblioteca, la vaina, el archivo. Y yo, claro, Yuli y yo tenemos 10 años juntas. Yuli es Nunu. Nunu, Nunu, Yuli, la nani de Mica. 10 años viviendo juntas, así, corroncho, morochas, así y tal, corroncho de pecera, como le digo yo. ¿Y tú bajaste la casa para qué? Y no hemos, para buscando el pasaporte COVID. Pero el pasaporte COVID no es una cosa que te la dan también digital. Claro, pero ella insistía que en digital no existía, no lo teníamos por ningún lado. Ella insistía en que eso estaba en papel en algún lugar. Ay, Dios mío, bendito. En físico, quiero decir. Pero el tema es que yo le, al final, cuando ya la agencia me cambió el pasaje y se estuvo que era en primera, pobrecita. Yo le dije, Yuli, 10 años impolutos, 10 años impecables, intachables y en este momento tengo ganas de ahorcarte. Claro, claro. Y se lo tuve que decir, porque también creo que si uno se queda con esas cosas, por más perfecta que sea la relación, uno no se da cuenta de que tiene que haber quiebre eventualmente, ¿no? Porque además, tú conoces a Nuno, Nuno es muy pasiva, muy tranquila, muy tal, pero wake up, baby. No, pero cuando abre la boca. Hombre, dice una cosita. Pero eso que acabas de decir, Ana María, ¿y quién la cuida una? Es verdad. Yo recuerdo cuando estaba casada todavía y de pronto mi ex suegra decía como, ay, entonces lo cuida, algo así, y me daba risa porque es tan divina que yo a ella nunca le decía, pero yo le decía a él, ¿y a mí quién me cuida? O sea, porque siempre es, me lo cuida mucho, o las mamás que tienen también ese mal hábito de las mamás de mujeres, decirle siempre a las parejas, me la cuida, bueno, la cuida, yo me cuido, pero es que. Ah, pero tú estoy de la derecha. ¿Y quién los cuida? O sea, espérate, ¿y quién los cuida? ¿Y quién los cuida a ellos? No, 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 estoy yendo para los dos lados, o sea, no para los dos lados. En el caso de mi ex marido, me lo cuida mucho, y dicen, ay, ¿y quién me cuida a mí? Sí, pero las mamás también de hijas tienen esa falsa percepción de que los hombres vinieron a cuidar también a las mujeres, me da un rollo. ¿Quién lo cuida a uno, Marica? ¿Quién la cuida a uno? Que se junten las dos mamás, me la cuidan, me lo cuidan, los cuidan mutuamente. Bueno, entonces ha pasado eso, mira Marica, imagínate que estaba yendo para el aeropuerto, Feria de las Flores en Medellín, una locura, los trancones más horribles, y acaban de hacer hace muy poquito tiempo, dos o tres años, un túnel que te ahorra un montón de tiempo para llegar de Medellín al aeropuerto, porque queda como a 45 minutos el aeropuerto, entonces con este túnel llegas en 20, en fin, pero ese túnel, hay accidentes todos los santos días, tres y cuatro veces al día. Cuando tú estás en un túnel, ya sabrás cómo sales de ahí, es decir, sales por las noticias, porque es que, entonces, mucha gente prefiere hacer los 40, 45 minutos y evitar el túnel, porque sabes que si te llega... Porque me da un túnel larguísimo de 20. Claro, y está muy bien hecho, ¿para qué? Pero si hay un accidente y de pronto no ibas con suficiente tiempo, te dejo el avión. Ya. Entonces, viendo todo esto, mi mamá me dice, váyase temprano, mija, porque es que vea Feria de las Flores, efectivamente empezó todo el mundo a mandarme mensajitos, ¡Hola! Está cerrada tal vía, no se vaya por allá. Cuatro de la tarde me subí a ese carro para un vuelo que salía a las ocho y treinta de la noche. Pero, mija... Ya, está de precaución. Pues, mi hijita, dos horas llegando hacia el aeropuerto, ¡dos horas! O sea, que llegaste de vaina. Llegué a las seis y pico de la tarde, era a las ocho y media el vuelo y yo iba bastante bien, pero seis, bueno. Y ya entregué mi maleta, todo, desde el primer momento ya tuve suerte porque iba sobre cupo, porque antes de viajar me compré unas cositas. ¿Cómo es que dices tú? Una chivas. Una chivita. Una ropita de segunda mano más buena que dejó por ahí una amiga que se iba a ir a Estados Unidos. Y yo decía, ¡ay, Pola, mira todo lo que tengo para vender! ¡Qué divina! ¡Ay, mi amor! Bueno. Ah, hago un paréntesis. Hice una cosa que me dejó muy satisfecha estas vacaciones en Colombia. No compré nada que no fuera producto colombiano. ¡Qué bonito! Sí. Me sentí muy bien. Yo hago eso siempre, pero con los chinos. Yo siempre estoy en Hong Kong. Compré nada que no diga Made in China. Sí, llegué a Medellín y mi mamá, ¡ay, porque allí no sé qué, venden cosas muy lindas! Y todos sus almacenes americanos. Y le dije, no, 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 a mí ya me a Vélez, a nada, a nada, a todos colombianitos. ¡Qué linda, qué linda la voz! Entonces llego pues a, además que son de excelente calidad, todo muy bien. Entonces llegué al aeropuerto y iba sobre cupo, madre, que la muchacha súper amable. Me dice, ¿llevas más pesito en esta maleta? Y yo le dije, ¡ay, no ha visto la otra! O sea, que venga la otra. Me la dejó pasar y mira tan chévere la muchacha, subí la maleta a la pesa, a la báscula esa, y me dice, me falta sacarte aquí el pasabordo, bájala, bájala, que está, o sea, para que no se dieran cuenta. Divina, ¿no? No, pero lo que tienes que hacer cuando montas la maleta, es que en el momento de nervio ese, ¿ah? ¿Qué hace uno ahí? Como que te recuestas un poquito y la levantas un poquito. Ah, sí, bueno. Sí, yo no sé, digo. Aquí no, aquí no me necesito. Tú no tienes el pesito en tu casa, ese que la guinda, ¡ay, igual tú sabes qué se pasó! Yo ya sabía que saben, el pesito, así, así, pero bueno. Yo siempre digo, ¿y por qué no hay eso con la gente? No, tienes dos kilos de más, tienes dos kilos de más, tienes que pagar. A mí me funcionaría porque me generaría estrés. Es que voy a viajar a Cancún, no, en Cancún tienes que pesar 53. Eso se lo han hecho a personas y eso discrimina. No, pero ¿por qué la pobre maleta así no la discriminan? Es verdad. O sea, la maleta, ¿en serio? Pobrecita la maleta, ¿no? Además, mira, cuando te quieren cobrar 100 dólares por 200 gramos. Por lo que sea, eso ya es otra cosa. Oye, vale. No, no, pero aquí nada, aquí fue el divino a ella, entonces se fueron las dos maletas y como si esto ya fuera poco, me dijo, ¡ay, y la maleta de mano! Y yo dije, ¡ay, hijo de puta! Y yo, ¡ay, seguramente también me dijo, no, 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 ponla ahí! Y la puse ahí también, me dijo, ¿quieres que te la lleve por carga? Y te la llevó por carga. También, o sea, tres maletas. Pero qué belleza. Vea, mi amor, yo la quería. Y luego cenaste con ella. Me faltó poco, casi la invito para que se... Yo que no quiero a nadie en mi casa, ahí tiene mi casa a la orden en Madrid. ¡Qué maravilla! Bueno, todo muy bien, yo ligera de equipaje, con mi mochilita marca Vélez, que es una muy buena marca colombiana, me encanta esa marca. Me fui para mi avión, entonces, ¿sabes? Cuando ya me iba a subir el avión, señora Paula Santa. Yo dije, ¡ay, marica, las maletas! Venga a buscar su querrión. Señor, no sé qué niño, señor, como cinco personas llamaron. Y yo, ¡oh, my God! ¿Y qué pasaba? Me hubiera metido en esa maleta, que no nos subiéramos al avión todavía, que esperáramos a que todo el avión estuviera ya, ¿cómo se dice? Abordado. Porque había una posibilidad de que nos fuéramos en business, y todos nos quedamos como, ¿what? ¡Ay, qué rico cuando eso pasa! ¡Ah, marica! A mí me ha pasado dos veces en la vida. ¡Qué cosa tan buena, ¿cierto? Cosa tan buena, qué agradecidos hay que estar con el universo, porque eso llega porque lo atraes tú con tu energía, ¿sabes? Sí, Ana María. Business es lo que uno merece. Hombre, claro, y además hay un truquito, se los dejo ahí por si acaso. Yo normalmente cuando se puede, pues me voy y me vuelvo en business, pero, pero, tengo este truco. La ida para Colombia o para Estados Unidos, qué pena, pero yo ahí sí me le voy en business siempre, porque es que es muy canso en el vuelo, es muy largo, y todavía en business yo soy desesperada por llegar, porque es que me siento como que estoy atrapada en ese avión, pues me da como claustrofobia. Pero al regreso me meto media pepa de mareol que me da mi mamá. ¿Y por qué no se le mete de ida y se ahorra como dos mil euros? No, porque me daño el sueñito de estrés. ¿Por qué voy a decir me daño el hígado? No, no, porque me daño el sueño. Ya, ya, ya. Porque me gusta viajar en business. Ya, bueno, a mí también. Me meto mi mareol, duermo, pero que no me despierto ni con el olor del café por la mañana, y llego derechito para mi casa y feliz de la vida. Entonces, pero al de ahí da no porque viajas de día, en cambio te regresas de noche. Entonces me puse a pensar antes de viajar, ay, ¿será que pagó? Y el upgrade no era mucha plata tampoco, pero dije yo, no, con esa platica muy pa' valencia. Y estuve a esto de gastarme el upgrade. ¿Viste? ¿Viste? Era Dios que te dio señas, que dio señas así para todo. ¡Aleluya! Así como nosotros les damos señas a ustedes, para que no olviden que la gira de Permitido Equivocarse comienza el 21 de marzo, de marzo, gracias, de octubre. Es que iba a decir Mallorca y dije en marzo. El 21 de octubre en Mallorca y que de ahí en adelante Estados Unidos, España y Europa en general, está todo detalladísimo en PermitidoEquivocarse.com, además de que se suman ciudades a cada rato. Nueva York no estaba hasta hace poco, se sumó hace unas semanas, así que pendientes con... Barcelona no estaba y llegó Barcelona también. ¿Verdad? Barcelona tampoco estaba, ¿cierto? Así que bueno, pendientes de allí en PermitidoEquivocarse.com, donde también están los productos sensuales, están nuestros productos, todos, las franelas, las camisetas, bueno, franelas, las camisetas. Ok, los vasitos, ¿qué era lo otro que había por ahí? Los vasitos, hay cosas para hacer ejercicio. Ah, verdad, sí. Están muy chéveres. Súper chéveres todos los productos. Estamos felices, felices de volver con esta tercera temporada, seguiremos de aquí en adelante todos los miércoles, hasta el próximo verano que es como dentro de... ¿Un año? ¿Te gusta mi blusa? Me gusta tu blusa, sí. ¿Tú crees que esta blusa es nueva? No, es una de esas chivas tuyas que te... ¿Te gusta el estilo de mi blusa? Me gusta el estilo de tu. Voy a levantar un momentico. Sí, les gusta el estilo de esta blusa. Sí, sí, está muy lindo. Bueno, esto era un body. Ajá. Y ya les voy a mostrar qué hice en el próximo episodio, porque lo vi en Instagram por ahí que... Lo picaste. En un videito, no lo piqué, mami. Lo cosí. Un video. O sea, ¿lo muestro ya lo que hice? No, o sea, sí, no, en el otro. No, porque en el otro episodio no lo va a llevar puesto. No, en este. En este. Bueno. Ajá, ¿qué hice? Eso se los doy como una idea, lo vi en un video. El body este que... ¡Ay, ya pillé! ¡Ya pillé! Esto es lo que normalmente se... Si están escuchando en Spotify, lo siento, hay que irse a YouTube. Ya lo p... Tengo dos que no uso. ¿Viste? Ya lo voy a resolver. Entonces es una nueva manera de utilizar la ropa, porque normalmente la parte de abajo de... ¿Cómo se le dirá eso para no ser grosera? Porque este año vengo... Decidida. No, decidida, primero a no utilizar tantos términos en inglés. ¿Vale? El slang gringo ya te tiene que... Sí, sí, no, por cosas que vi que no me gustaron de mí misma, entonces las voy a tratar de... Y luego... De memorar. ¿Va las palabrotas? Las malas palabras. No hay necesidad. No son malas palabras. No. Esas palabras bien utilizadas en este momento. Bien utilizadas, pero en este momento, pues, ¿para qué voy a decir? Me encanta. Esto que va pegado al chocho, pues no, porque no hay necesidad. Entonces, esta parte de aquí, que es la que se amarra de la parte de abajo de la... Mira tú. Pelvis. Abajo la pelvis. Pelvis, te la pones por arriba y por atrás y entonces te lo cruzas así y te queda como si fuera una obliguerita. Tengo como tres cosas, ya iba a decir vainas, ¿ves? Porque ahora vamos a invertir los papeles este año. Ya, resolví. Chévere, ¿cierto? Está muy lindo. Le das otro uso. Listo. Además, porque eso a veces molesta mucho aquí cuando te lo amarras, ¿verdad? Sí. Dependiendo, te lo abotonas. El miércoles que viene... Regresamos con, permitido equivocarse, tu programa ecológico de los miércoles, tu programa reciclado de los miércoles. Yo soy Ana María Simón. Y yo soy Paula Arcillo. Y esto fue Permitido Equivocarse, episodio... 97. Desde Impact Hub en Madrid. Cambio y fuera. Chau, chau. Hola, marita, ¿qué es esto? Marita, ¿qué me lo pido? Sí, tengo dos. ¿Dos, de éstas, de noces, que se me hace subir? Ah, gracias. No. No.